Eh, wey, ¿y si lo sacas? ¡Qué no! Yo soy Peña Yo soy Miguel El taco regio es gourmet Necesitamos Healthy El gol ¡Salsa ya! Cuidado con los utensilios que usan en casa El secreto está en una pala amplia Esta no vale El ingrediente secreto Todo el tiempo se va a la Chúpate los dedos, Peña Está bien Te la pincel Ahí no voy a llegar La carnita con chorizo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tostada de un árbol Creo que quedaron bien Apetitoso, ¿no?